El Churela Ya la halló Ahí el Churela lo vino a ganar el puesto Lo ganó el puesto Ahí tiró la bandera Donde nosotros Allá la amarellita Se los adelantó Allá va tirando la cimbra Ahí tiró la bandera Ahí tiró la bandera No te vas a apropelar En la pista Ahí no pasa nada Ahí Ya la vas a cortar Ya la vas a cortar Porque lo estás jugando truquito Lo vino a ganar el puente Pero como bien chiquitillo Es el mar Bien pequeño Miren amigos el mar Ya va a ir comenzando a tirar la cimbra Por allá ¿Quién va a tirar la cimbra? Ay yo De este lado debe de que tirar De este lado para que el sol Pueda amigos Bien o más allí está Por allá está Ahí está Ahí está Yo con la bolita la voy a pasar Te voy a pasar Que fuera enllavado Que fuera enllavado Bueno amigos Les pedimos el like Para que sigan viendo Estos hermosos videos Suscríbanse al canal Y compartanlo Comente ahí Comente que le parecen los videos Bueno Bueno este video va dedicado Para todos Para todos los del canal Para todos los amigos del mundo Hay muchos amigos que hacen esta pesca Ahí vemos que van tirando ya las cimbritas Los amigos de Nicaragua Los amigos de El Salvador Para todos los amigos Para todos los amigos Que han hecho esta pesca Ahí va el capitán Churella Con su máquina Aquel día El cayuquito Esto le hacía falta En el cayuco En el cayuco Esto le hacía falta Este gran motorón Aquel día en el cayuco Nada jalaba ¿Cómo está trajando la siembra? El cayuco Ay yo De ahí está dando un nuevo elemento Nueva contrata A ver llegando la comida ¿Cómo le llega a usted? ¿Cómo le dicen? Díganle ahí en el canal ¿Cómo le dicen? A mí me dicen el Pokémon El Pokémon le dije Pokémon de agua Pokémon de agua Así que es la tortuga de agua Ahí va Churella tirando las cimbritas Lo que no es el puestacito Churella Lo que no es el puestacito ¿A qué altura estamos Capitán Churella? 30 para abajo 32 brazas para abajo estamos amigos Vamos a ver Vamos a ver qué hayamos mañana Vamos a ver qué hayamos mañana ¿Y este es qué día? Yo le miro que no quiere hablar Me la quiero más ver cómo va tirando la sierra Lo dejó cansado el partido de ahora Lo dejó cansado el partido de ahora No, no, no No, no ¿Y usted qué dice? Capitán de los siete tamales Mire, mire señor Señor Mariscillo Capitán Churella Lo que no es el puestacito Lo que digo yo Lo que no es el puestacito Lo que no es el puestacito Ya vamos a tirar allá Más allá Bien pequeño Es el mar ¿Deciden para dónde vamos a agarrar? Nosotros vamos a agarrar Aquí estamos en frente de la garita Más para lado de la barra Más para lado De allá Para allá Vamos a agarrar ¿Qué deciden? Para los que no saben Para los que no saben Cada anzuelo de estos lleva un bocadito de un bocado la verdad no se da acá ni un pescado no, es que la vida del pescador no es fácil el día que hace acá es buena caída si, como de todo imagínate que imagínate que nosotros hagamos mil o cien con cien cajemos, cien pescados con cien pescados pero con cien? como que esta pendejo grande el tumbo o que ya por la manejada yo voy a coger una caja de peligro no, no, no cuidado le vaya a cortar la siembra cuidado le vaya a cortar la siembra como voy a apropelar no te vas a tapar mucho no te vas a tapar mucho ya te fui a cortar la siembra quieres? porque ya me voy a apropelar ya, regale los like amigos suscríbase al canal, comparte el video para que muchos amigos lo miren no te vas a tapar mucho no vas a cortar la siembra no hay chorrera no hay chorrera que hay o para guatemala ahí van ya tirando la siembra miren amigos, así tiramos la siembra nosotros aquí, comenta ahí a ver como la tiran ustedes en sus lugares de pesca que comenten vamos a ver como tiran la siembra si amigos siempre les pedimos su comentario les pedimos su like les pedimos que les suscriban al canal y si saben de pesca también comenten comenta allí si saben también porque también nosotros queremos aprender de pesca de ustedes amigos, queremos aprender mas cosas nuevas mas cosas nuevas porque la pesca de nosotros es diferente a otros amigos en otros países como hacen la pesca ahí le están comentando amigos de argentina también a los amigos de argentina amigos de ecuador de ecuador de españa de colombia de todos los países si no hay duda ahí nosotros tenemos los números de whatsapp para que pregunten y también en su comentario les podemos contestar el comentario porque ahí comentamos también porque ahí les respondemos los comentarios para ver y que no tengan miedo de comentar amigos aunque no sabe de pesca pues su comentario es bienvenido también el que no sabe de pesca también y que pregunte porque el que no sabe de pesca de repente puede venir a pescar con nosotros y le hacemos la invitación a todos amigos de suscriptores que quiera venir aquí a pescar con nosotros pues es bienvenido y lo traemos a pescar nosotros lo único que le decimos que si el mar está feo lo llevamos a pescar al estero porque uno no puede arriesgar aquí con el mar también porque con el mar no se juega porque hay veces que el mar no da para estar viniendo con personas que no tienen experiencia pues así como en nadar cosas así estaba algo feo estaba pequeña la ola pero estaba cruzada estaba como con chachubacá le llamamos nosotros cuando la ola está así cruzada pero no se preocupe amigos que si está feo el mar no se preocupe que a pescar siempre vamos a llevar al estero o a la buclana a todos los amigos que lo están viendo los videos lo están dando like y siempre les agradecemos que lo sigan apoyando amigos en el canal y estamos muy contentos con Dimas, Kefo, Churela el puro el nuevo elemento que andamos allá Pokémon y su servilleta aquí el señor de los siete tamales dicen ahí los amigos suscriptores y si vamos lo que les quiero decir yo que lo sigan apoyando para el canal que siga creciendo así es con la ayuda de ustedes crecen de repente van a haber otras aventuras no piensen que solo aquí pescando así es como ya pescar a otros lugares también y dígale a sus amigos que miran estos videos videos muy hermosos mira aquí adentro del mar el sol molesta ya me vi a yo hablando allí a yo 940 y siempre regalo su like amigos comenten el video suscríbase y nos vemos hasta en un próximo video bendiciones ya la llevo ya la llevo pero saquémoslo antes que vaya si se puede allí ponerle los convocados con los anteros con los convocados ponerlos aquí le cayó un pescado cuando iba a tirar la siembra que es el tío a ver que será a ver que será allí brincó yo vi que era un campeón no le distingue no le distingue que era ya me metió un anzuelo peligroso peligroso así mira te dejó ir un bocado aquí lo dejó ya te sacudió usos vos За Koláin hemos tirado el miemu los que cayó un pes para apagar nuevamente a ver queんだ alli anda alli anda a ver que será lo que si te cae un pescado ahi te jala no ahi te jala ahi le jala amigo en pescado a este señor de los siete tamales aqui eso es lo que les digo yo miren que aqui se miran cosas que nunca nada pues con nosotros los pescadores si las han visto pero hay personas miren como hizo ese anzuelo el anzuelo enrollado vean donde va el bocadito vean ahorita le vamos embocadando para dejarlas para el siguiente día para mañana a mi ahorita me pegó el jalón y ya me metió un anzuelo pero no se que será yo siento que que jala 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 o un pescado quitarle el bocado mejor quitarle el bocado mucho de este lado y te jala y te jala y te jala y no lo podíamos dejar para mañana porque se iba a arruinar y aqui sale puede ser dorado o atun ajaj ya la he sacado alli que bienvenido ahi anda flote ahi anda flote ahi viene amigo dorado eh dorado eh miren amigos en el estero se agarra pescadito para mandar agarrar un pescadito chiquito todavía no la he echado a la lancha si porque no la he echado ahí viene un dorado eh si lo voy enfocando miren amigos allá anda eh un dorado eh un doradito miren como brinca como brinca lo vamos a comer bien frito este es para la frita eh va miren amigos ahí viene eh si ve amigos allá es donde se agarra muy chiquito pero aqui ya agarramos un poquito mas parejito ya eh miren como brinca ahi no te va a quitar el anzuelo porque es un pila si tened cuidado tened cuidado que es lo que quiere eh por gusto brincan pues un pila blanco que sabe frito frito salio palco el chisme salio miren amigo buena captura miren doradito miren miren frito no bien ya no habia visto pero asi algo asi que cae cuando uno va tirando ya que son cimbras a fondo no cimbras a flote yo las agarro pero a flote y aqui les decimos suscríbase al canal suscríbase y miren dale like a los videos y vamos y seguimos tirando la cimbra buena captura esa si buena captura ahí tiremos lo que es es pescado sabroso es de lo mejor que hay tambien aquí en el mar y seguimos pescando dale like suscríbase al canal comparte el video comenten y suscríbase y des like y nos vemos hasta un proximo video